Finalmente la zona de Mariupol dentro del territorio ucraniano acaba de ser tomado por Rusia, una zona que habría aguantado aproximadamente unos dos meses y medio de complicados bombardeos y ataques dirigidos por los, sobre todo las fuerzas que tendrían los militares rusos. Esta situación tiene mucha implicancia geopolítica por varios aspectos, el primero el tema que sucedió previamente con respecto al hundimiento de un buque insignia por parte de Rusia, el segundo la postura que tuvo sobre todo la administración de Joe Biden con respecto a Mariupol y como ellos en algún momento incluso habrían garantizado que no iba a suceder lo que acaba de pasar y como la administración de Vladimir Putin ha tenido palabras muy agresivas en torno a esta situación. Y es que por ejemplo en algunos medios sobre todo de occidente se habla de que el propio Vladimir Putin solicitó que antes de que se lleve a cabo este último ataque que ha terminado con la derrota de Ucrania en esta parte de su territorio, Vladimir Putin dijo la frase que no salga ni una mosca. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La más clara demostración de que se está utilizando el territorio ucraniano como una suerte de disputa entre Rusia y Estados Unidos es lo que acaba de suceder en Mariupol, una parte que estaba haciendo o estaba aguantando el constante asedio de la parte rusa. Para bien o para mal, la administración de Vladimir Putin en reiteradas ocasiones le solicitó que se rindieran. Evidentemente esto nunca sucedió y la propia administración de Volodymyr Zelensky empezó a pedir armamento, armamento que llegó por parte de la OTAN y que fue utilizada por algunos de los que estaban en esta zona. Sin embargo, como habíamos comentado en anteriores videos, el hecho del hundimiento del buque insignia de Rusia y sobre todo la postura por parte de la administración de Joe Biden de este apoyo ya de manera abierta y clara con respecto al armamento a lo que es sobre todo la fuerza militar ucraniana, han hecho que ahora las victorias por parte de Rusia sean mucho más llamativas y sean dirigidas a lo que es la administración de Joe Biden. Esto ha sucedido con Mariupol. Una vez se llevó a cabo esta victoria por parte de Rusia, lo que hizo la administración de Vladimir Putin es evidentemente salir al frente y felicitar y celebrar lo que había sucedido. Obviamente la administración de Joe Biden tampoco se iba a quedar callada y esto demuestra que estamos en una disputa que es muy evidente, sobre todo de cara a la agenda geopolítica que cada uno de estos países busca. Y es que ahora Joe Biden ha dicho que no está tan seguro de la forma en la que se ha llevado a cabo este ataque, que según él todavía queda gente, que no es una victoria contundente y no se podría hablar de una victoria cuando quedan algunos soldados rezagados y atrincherados en alguna parte de esta zona. Y sin embargo, después solicita que se den los corredores humanitarios para los civiles que quedarían en esta parte. Curiosamente existe también una disputa con respecto a esto, ya que según dicen, sobre todo desde el gobierno ucraniano, hay unos mil civiles, mientras que desde la parte rusa se supone que ya se han llevado a todos, que ya los refugiados han salido de esta zona. En la que eventualmente se terminó volviendo, por así decirlo, la guerra o la lucha insignia por parte de la administración de Volodymyr Zelensky y parte también de lo que estaba compartiendo Occidente con respecto a la utilidad de enviar armas o no a Ucrania. Muchos hablaban de Mariupol como una clara demostración de que con armamento los ucranianos podían. De hecho, el propio Zelensky en un momento determinado dijo que nada más necesitaban las armas y que ellos eran muy capaces y que no necesitaban más ayuda que nada más el armamento y las municiones. Con esta situación en mente, de hecho, algunos están preguntando si ahora Zelensky va a intentar nuevamente a volver a sentarse a la mesa de negociaciones. Y este es un panorama complicado porque, como hemos comentado en anteriores videos, desde Rusia consideran que hablar de negociaciones es perder el tiempo con Ucrania porque solamente lo hacen para precisamente dilatar este proceso, para ganar tiempo en lo que siguen recibiendo ayuda por parte de otros países. Como sabemos, en este momento incluso hay capacitadores, es decir, militares que están intentando, por así decirlo, enseñar en el uso de las armas de la Alianza Atlántica a los soldados ucranianos para que estos a su vez terminen enseñándoselo a todos los que van a estar peleándose contra Rusia. Esta es la realidad de la situación y claro, al final del día el pleito lo ha terminado comprando sobre todo la administración de Vladimir Putin, pero como es ya costumbre, y no solamente de Estados Unidos, sino de la mayoría de potencias del mundo, incluida incluso Rusia y por qué no decirlo eventualmente China, está esta suerte de situación en la cual el país en cuestión no participa en el conflicto, pero arma hasta los dientes a otro y lo manda a luchar. Básicamente esto es lo que está sucediendo con Ucrania. Y claro, del otro lado tenemos a Rusia que en algún momento, en algún punto también lo ha hecho con otros países, pero que en este momento lo está asumiendo de manera frontal. Por eso también dentro del territorio ruso hay una suerte de propaganda con respecto a cómo dentro de Occidente se están haciendo las cosas para buscar sacar a Rusia del mundo, para intentar derrocar a todo lo que significa la cultura rusa del mundo y cómo esta lucha por parte de Vladimir Putin sería la cúspide o la cumbre de la forma en la que ha trabajado su administración en todos estos años. Lo único real es que nuevamente estamos ante disputas que para algunos expertos de repente significan que ahora con este resultado militar, ya no tanto geopolítico, que se está llevando al punto de vista político o geoestratégico, estamos siendo testigos de lo que algunos ya han catalogado como la derrota de Ucrania. Queda esperar cuál va a ser la postura del presidente Volodymyr Zelensky si va a pedir algún tipo de negociación. Y muy importante entender que si Rusia lo acepta, Rusia eventualmente puede llegar a una negociación, pero no va a poner un alto al fuego como lo hizo en otras cuatro ocasiones, en todas las anteriores, en las que no se llegó a ningún tipo de acuerdo y mientras estaba negociando, Ucrania se estaba armando hasta los dientes con el armamento de la OTAN, ya que mientras se daban las negociaciones, el propio presidente Volodymyr Zelensky salía al frente a decir que necesitaban el 1% de todo el armamento de la Alianza Atlántica para poder ganarle a Rusia. Curiosamente, ante esta derrota, también lo que ha decidido hacer Estados Unidos es, de inmediato en tiempo récord, aprobar una nueva ayuda de armas, de municiones, que está valorizada en unos 850 millones de dólares para la administración de Volodymyr Zelensky. Ante esta situación, ¿qué opinas tú? Ahora las victorias de Rusia aparentemente son derrotas contundentes a la administración de Joe Biden, que incluso termina enviando millones de dólares para ver si se puede subsanar esta situación. ¿Esto también se ha vuelto una guerra publicitaria, por así decirlo? A ver si para los ojos del mundo hay otro tipo de perdedores y otro tipo de héroes. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.